Acá está primando más lo que es el negocio. Ya los comerciantes están viniendo de una manera prepotente ya, ¿no? Abusando de los vecinos, como siempre lo han hecho. El día de ayer, por ejemplo, a la una de la mañana, una y media, han sido, ¿no? Se han trasladado ellos desde la tercera, cuarta, quinta cuadra. Y también en la cancha deportiva, ¿no? Tanto en la primera cuadra, ya se han posesionado y agrediendo a los vecinos. Despiertan los vecinos y encuentran a los comerciantes. A este entender, este señor periodista, se ha tratado de dialogar ellos con la central de comerciantes, que como presidente es el señor Gabriel. Se ha determinado de que la gran mayoría decida. Ha estado esto en acuerdos. Todavía no se ha definido nada. Entonces, ellos han roto ese acuerdo y han entrado prácticamente a la prepotencia. Tenemos una cancha deportiva acá, en la cual los días domingos no se hace uso porque los niños, los jóvenes, no pueden ingresar. Está invadido. Está invadido de comerciantes. Entonces, para lo cual, yo pediría a las autoridades pertinentes ya que tomen cartas en...